Víctor, ¿qué haces? No podía dormir. Más se para croquetas. No son horas. Déjalo y vete a la cama. Si lo dejo ahora se estropella y hay que tirarla. Es igual. No tengo sueño. Anda, vuelve a la cama. Qué manía con hacer las cosas a deshora. Así no. Más despacio hacia el otro lado. Mi madre me enseñó. ¿Sí? ¿A qué hora? ¿A las tres de la mañana? Víctor, ¿no se levanta uno a cocinar de madrugada? Yo lo hacía. Lo sé. Pero aquí por la noche se duerme. Por el día se cocina y se come. Como en cualquier casa normal. ¿Y tú qué sabes si mi casa era normal o no? No te caía ya bien, ¿verdad? Qué cosas dices. Era mi hermana. ¿Y eso qué? Hace tres años que no la veías. Sofía no quería nada conmigo. Ni conmigo ni con mi familia, ya lo sabes. Me parece que te guardas algo. Lo que se guarda así se convierte en veneno. Mi padre está aquí. ¿Cómo aquí? Aquí, joder. He visto cerca el portal. ¿Lo has soñado? En mi vida he soñado con él. Sabe lo de mi madre y ha venido. No puede ser. Sí. Lo decía en el telegrama. ¿Qué telegrama? El que llegó a mi casa el día siguiente, el entierro. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? Si tú ya lo sabías. No te entiendo, Héctor. Le avisaste tú, ¿verdad? Le avisaste el accidente. Claro que no. Yo no sé nada de él, solo lo poco que tu madre me contó. ¿Cómo puedes pensar algo así? No sé. Pero está aquí, en un hotel, en la Bascal. Lo decía en el telegrama. Anda, vayas a dormir, yo acabo esto. ¿Qué? Vaya, vayas a dormir. No sé. Vaya. 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 Gracias.